Ya te dije, no eres bienvenido aquí, ni en ninguna otra parte. Ahora lárgate de mi bar. Solo dame un último trago y me largo. Hola, baby. Necesito que me acompañes ahora mismo. Mira, nena, no me interesa. Ok, pero tengo un poquis de prisa, así que... O te levantas o te levantas. ¡Oye, oye! ¡Oh! Garras con disfunción por alcohol. Es muy común en Wolverines ya muy vejetes. No lo hagas. Si no quieres empezar a respirar por la puta frente, te sugiero que lo reconsideres. Estoy a punto de perder todo lo que me importa. No es mi puto problema. ¿Fue lo que dijiste cuando tu mundo se fue al carajo? Repite eso. Este Wolverine decepcionó a todo su mundo. ¿Hablamos de lo que te tortura o esperamos al flashback en el tercer acto? Ah, ya vete a la verga. No tengo idea de cómo salvar mundos. Pero tú, sí. Créeme, niño, jamás fui un héroe. Fuiste un X-Men. Fuiste él, X-Men. Me está chorreando la tanga. Los hombres son tan tontos. ¡Eso es justo lo que querías! ¡Una mega secuencia de acción en cámara lenta! ¿Quién sabe si vives o mueres? ¡A romperles el culo! ¡A romperles el culo! ¡Sí! ¿Quieres cocaína? Ey, la cocaína es lo único que Faiji dijo que está prohibido. ¿Polvillo mágico para volar? Se saben todos los términos. Tienen una lista. ¿Hasta papota? Hasta Diosa Blanca. ¿Qué tal Blancanieves? Sí, hasta perico. ¿Inhalemos un muñeco? ¡Sí! ¡Pero no puedo! ¡A romperles el culo!